vamos a dar inicio al desarrollo de esta nueva sesión, ¿ok? ¿Me escuchan? ¿Sí? Me me confirman por favor si si me escuchan. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo están? ¿Qué tal a todos? Después de algunos días nos volvemos a reencontrar. Hola Gil, Alexander, ¿Cómo estás? Mari Carmen, ¿Qué tal? Carito, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Karen, ¿Cómo estás? Karen, Diana, Danitza, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bustamante, Ángela, qué bueno saludarlas y saludarlos a todos ustedes. Hoy tenemos una nueva sesión, vamos a ir abordando todavía el tema curricular, seguimos en modo currículum, y voy a hacer una explicación acerca de lo que son las estrategias de enseñanza y las estrategias de aprendizaje, un breve marco teórico, vamos a ir digamos trabajando, esa parte falta cerrar, ¿Ya? Porque las próximas clases ya vamos a hablar sobre la evaluación, y así vamos a estar ya cerrando todo este tema del currículum, y vamos a entrar ya a otros temas relacionados a la gestión en la EVA, y eso implica manejar algunas competencias directivas en gestión. Entonces, pero seguimos con el tema curricular. A ver, la anterior sesión fue hace dos semanas, hemos ido abordando algunos temas. A ver, ustedes me van a decir cuáles han sido esos temas que hemos ido abordando. En el chat, escribimos con toda confianza, ¿Ok? A ver, ¿Qué temática hemos abordado la sesión anterior, hace dos semanas? ¿Ok? ¿Cuáles han sido esos temas que que nos han permitido, digamos, ir trabajando? A ver, ¿Recuerdan? ¿Sí? Para, digamos, ahí, este, estar alineados todos. Recuerda, a ver, ¿Qué hemos ido trabajando? Ya, ya nos recordamos, ¿Sí? Ya nos estamos recordando. Carito, el AVP, claro, ¿No? Este, los, en este caso estamos hablando de proyectos de, de aprendizaje, pero eso hemos ido desarrollando el AVP, luego hemos abordado el trabajo colaborativo y cooperativo. ¿Recuerdan? ¿Ya? El trabajo colaborativo. Yo les había incluso compartido a ustedes algunas estrategias de trabajo cooperativo, ¿Sí? De trabajo. Hemos diferenciado qué es cooperativo de lo colaborativo. ¿Recuerda? ¿Sí? Entonces, solo para, digamos, ir afilando esta parte, el, el trabajo, claro, vamos a abordar también, Ángela, estrategias, vamos a seguir abordando el día de hoy, las estrategias de aprendizaje. Fíjense, estas son parte de las estrategias, pues, que tenemos que trabajar con los estudiantes, definitivamente, el docente promueve, sea un trabajo colaborativo, cooperativo, ¿Cómo podemos diferenciar el trabajo colaborativo del cooperativo? A ver, todos en este momento, ¿Cuándo es colaborativo? ¿Cuándo es colaborativo? ¿Cuándo es colaborativo? A ver, vamos, en el chat. Escribimos en el chat, yo siempre estoy chequeando el chat, ¿Ok? Ah, Ángela, ¿Es colaborativo cuando es individual? Eh, pero entonces, ¿Dónde está lo colaborativo, Ángela? Ya no sería individual, ¿No? Eh, porque lo colaborativo implica colaborar con el otro, o sea, ya no es, ya no podría ser individual. Claro, Karen, todos participan, pero, ¿Cuál es la diferencia, o qué es lo que enfatiza el colaborativo, el colaborativo? Carito, la interacción de habilidades y conocimientos para un fin en común. Ya, ¿Ok? Pero, ¿Saben qué? En el trabajo colaborativo prima, la autonomía, no nos olvidemos, la autonomía de los estudiantes. En el trabajo colaborativo, hay autonomía de los estudiantes. colaborativo, hay autonomía, los estudiantes deciden, los estudiantes se organizan, ellos se van a encargar de trabajar en equipo, van a trabajar en equipo, pero de manera autónoma. Los estudiantes, entonces, en el trabajo colaborativo, eh, se organizan de manera autónoma, élida, élida, ¿Está bien? Estamos hablando del colaborativo. Francisco, muy bien, son más libres, así es, ¿Sí? Son más libres. Eh, a ver, Francisco, eso justamente está en debate, ¿No? Algunos dicen que no aprenden, otros autores dicen que sí aprenden. Eh, pero la autonomía es importante, Francisco, o sea, ya la, el, 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 el hacer las cosas de manera autónoma es, no es tan fácil, ¿No? No es tan fácil hacer las cosas de manera autónoma. En todo caso, el trabajo colaborativo promueve la autonomía de los estudiantes, ¿No? Que ellos decidan, que ellos tomen la batuta, que ellos lideren, que ellos se organicen, ¿No? Entonces, eso es, digamos, lo fundamental. Eh, en cambio, el cooperativo, a ver, ¿Qué, qué caracteriza al cooperativo? A ver, digan, en el chat, ¿Qué caracteriza al cooperativo? Cooperativo, excelente, la especialización, definitivamente, Francisco, cuando es cooperativo, cada estudiante se especializa, eso es, y eso, por ejemplo, se da en el trabajo del rompecabezas, ¿No? Recuerdan, el rompecabezas, es una estrategia de de aprendizaje cooperativo, y definitivamente, ahí, hay la especialización, pero la mediación del docente es clave. En el cooperativo, la mediación del docente es clave, desde el principio, hasta el final. Claro, élida, eso es cooperativo. Claro, Emanuel, ya están los roles establecidos. Ajá, muy bien, hoy les he traído un video, hay un video que he grabado sobre el trabajo en equipo, ya lo vamos a chequear, les voy a enviar el link para chequearlo, son aproximadamente doce a trece minutos, y sobre eso vamos a conversar, ¿Ok? Pero dentro de un momento, ¿Ok? Nélida, así es, el docente es, más que dirigir, porque Nélida, no es que dirige el docente, el docente crea las condiciones, el docente promueve que sus estudiantes trabajen, no es el que solo dirige, porque puede haber, en el trabajo cooperativo, puede haber un estudiante que dirija, pero el docente está siempre detrás, mediando, ¿No? Está acompañando, ¿No? Eso es, digamos, fundamental. Bueno, muy bien, eso es lo que hemos trabajado, pero además de haber desarrollado todo el trabajo colaborativo y cooperativo, yo les había enviado esta obra. A ver, yo les he enviado una obra muy sencilla, de una lectura fácil, y bueno, ahora sí, me agradaría escucharlos, pero vamos a habilitar el micro, ¿Ok? Vamos a habilitar el micro, y también vas a habilitar tu cámara. A ver, ¿Qué te pareció? Seguro has leído alguna de las, de las cien historias, ¿No? Una siquiera habrás leído, o dos, o de repente has terminado ya de leer este libro, ¿No? Cuando éramos emprendedores, ¿Ok? ¿Y por qué les he hecho leer esta obra? ¿O por qué, digamos, tenemos que leer esta obra? Porque los maestros de la EVA tenemos que promover el emprendedurismo, y el emprendedurismo tiene que ver con fortalecer las competencias de emprendimiento en nuestros jóvenes y adultos de la educación básica alternativa. A ver, ¿Quién desea comentar alguna de las historias que nos ha planteado Manuel Pérez Martín en esta, en esta obra? A ver, ¿Quién se apunta? A ver, vamos, ¿Quién se apunta? A ver, vamos, levanten la mano, ¿Sí? Los que deseen levanten la mano, los que deseen participar, y bueno, vamos a habilitar nuestros micos, ¿Ok? A ver, ¿Quién se apunta? ¿Quién desea comentar? Hemos tenido dos semanas, ¿Ok? Dos semanas para seguro leer, disfrutar, ya, de esta lectura. ¿Quién se anima? Miren, ah, de manera voluntaria, yo estoy pidiendo que se animen a comentar una de las historias. ¿Se animan? ¿Sí? ¿Quién se anima? O no hemos leído, o no hemos leído, porque veo que no hay participación, ¿Ok? A ver, Carito, a ver, vamos, Carito, no sé si puedes, por favor, Carito, este, prender tu cámara. Buenas tardes, profesor, buenas tardes, colegas. Realmente, me lo pude leer todo. Ah, excelente. Es de una, es de lectura muy amena, es un libro que realmente me, me confrontó bastante. El darse cuenta, ¿No? De cómo nacieron grandes empresas. Y cómo, y da algunos consejos para las personas que quieren emprender, ¿No? El no rendirse, el darse cuenta de muchos datos curiosos de, de empresas tan conocidas hoy en día. Carito, disculpa, ¿Podrías prender tu cámara o tienes alguna dificultad? Ya. Ah, excelente, Carito, gracias. Entonces, ¿Sí se escucha, profesor? Sí, te escucho muy bien. Sí, como estas personas no se rindieron y a veces tuvieron muchos obstáculos, pero nunca se rindieron y siguieron adelante y son lo que son hoy en día. Inclusive recibieron, eh, tuvieron fracasos también y recibieron, eh, ¿Cómo se llama eso? Eh, eh, los criticaban, los juzgaban, ¿No? Los atacaron también algunos, pero ellos no se rindieron y siguieron adelante. Y, y es confrontante para uno ver que, que es importante salir de su zona de confort y hacer algo más, que uno puede hacerlo también, ¿No? Y algo que me impactó mucho porque me sentí identificada es como muchos inmigrantes eh, triunfaron en un país que no era el suyo. Entonces, fue, fue muy bonito para mí, de verdad, me dejó una gran enseñanza. Excelente, Carito, pero de repente, de manera particular, tú quisieras comentar alguna de las historias, alguna de las historias, una de, porque ahí hay cien historias, de repente hay una de las historias que te gustaría compartir con todos. Sí, el creador de Netflix. Eh. A ver, cuéntanos cómo es eso, cuéntanos de Netflix, ¿Cómo fue? Eh, bueno, su nombre, me disculpa profesor, mi memoria para las nombres es terrible y más si son de otro. Esto, pero lo que sí me quedó es que fue una idea muy adelantada para su época y él le propuso al dueño de Blockbuster que se unieran juntos para crear el proyecto de Netflix, pero el dueño de Blockbuster le dijo que no, que esa, que eso iba a fracasar, que era una mala idea. Y, y él siguió adelante y tres años, bueno, diez años después, el Blockbuster fracasa, hoy en día ya no hay ningún Blockbuster. Y, pues, Netflix es lo que es hoy en día, ¿No? Entonces, me imagino cuánto se habrá eh, lamentado de su mala decisión el dueño de Blockbuster de no haberse unido con el creador de Netflix, ¿No? Y también algo que me impresiona es que muchos de ellos fueron jóvenes, ¿No? Eh, con esas ideas nuevas y, pues, son lo que son hoy en día, ¿No? Eso me impactó bastante, que también el dueño de Ikea, eh, ay, su nombre, bueno, tampoco, pero que él sufría de dislexia y que a raíz de esa condición que él tenía, empezó a, los nombres de Ikea, de los productos de Ikea vienen con códigos y vienen con, eh, o sea, código para que él pueda entender los, los productos, ¿No? Él lo creó así y también los nombres, cada nombre tiene algo, eh, encierra algo, ¿No? Eh, bueno, yo tengo una pequeña empresa de tejidos, de muñecos, hago muñecos personalizados tejidos y cuando creé el logo, el, 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 el diseñador me dijo, tu logo tiene que decir qué quieres hacer, ¿No? Entonces, eh, algo así aprendí, ¿No? También en, en los logos, en los nombres, no son por, porque sí, sino que tienen un, en una razón, ¿No? Excelente, carito. Eh, me, me agrada, digamos, eh, la historia de Netflix que tú acabas de, 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 digamos, de comentar. En realidad, justamente la empresa de, estas empresas, eh, productoras de cine, ¿No? Este, han perdido con Netflix, ¿No? Con esta, digamos, nueva versión de, de poder disfrutar de una película. Es más, eh, a ver, eh, ¿Qué nos dice la historia? Muchas de estas empresas que han sido, este, protagonistas de estas grandes películas, han financiado para que caiga, digamos, la propuesta de, de Netflix, ¿No? Porque ya les estaba quitando, este, el mercado. Es más, les prohibieron a muchos actores, actores, grabar con Netflix, ¿No? Entonces, muchos actores estaban como que atados, no podían hacer películas, etcétera, por mucho tiempo, pero, eh, luego la, la, se demostró, ¿No? Que, eh, mucha gente le gusta desde la comodidad de su casa, ¿No? Con su canchita que prepara en casa, disfrutar de una película, que irse a un lugar tan amplio, ¿No? Donde la canchita te la cobran, mientras tú puedes, este, disfrutar en tu casa, ¿No? De, de la misma película, y con tu familia completa, etcétera, etcétera. Era un concepto totalmente diferente, ¿No? Que nos, nos ha permitido, digamos, disfrutar ahora de ese emprendimiento. Qué bueno, este, carito, te agradezco por, por los comentarios, y bueno, ya nos comentarán más adelante cómo te va en tu emprendimiento, tu gran empresa. A ver, ¿Quién se anima a comentar? Gracias, carito. ¿Quién se anima a comentar otra historia? A ver, vamos, anímense. Otra historia, cuando éramos emprendedores, ¿No? Porque ahí está la historia de Google, ¿No cierto? Está también ahí, me parece, eh, de los que alquilan estas casas, eh, eh, tipo, ¿Cómo se llama? Airbnb, creo que se llama, ¿No? Algo así. Hay varias historias, eh, a ver, ¿Quién se anima? A ver, además de carito, ¿Quién más ha leído? Ajá, ¿Se animan por ahí a comentar? Bueno, estoy dándome cuenta que no han leído, ¿Sí? No han leído, ¿Ya? No puede ser otra la razón por la cual no, no comente, ¿Sí? Tenemos que leer, tenemos que leer, colegas, eso es fundamental hoy en día, solo las personas que leen, se enteran de la información, tienen mejores posibilidades, digamos, de proyectarse, ¿No? A partir de la experiencia de uno, nacen nuevas, este, ideas. Por eso se habla hoy en día de la estrategia, ideas sobre ideas. Es decir, a partir de una idea, tú generas nuevas ideas. Así nace el emprendimiento. Eso tenemos nosotros que, digamos, comentar, y este, trasladar a nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes estudiantes y adultos de la EVA, eso es fundamental. Y esta es una obra maravillosa, o sea, no pueden dejar de de leer esta obra, miren, estoy seguro que muchos de ustedes que todavía no, ni lo harán visto, esta esta obra que ya les he compartido, van a disfrutar, es un regalo, colegas, esta lectura, así que los invito, los invito a ser parte, digamos, de 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 las lecturas que se han planteado el día de hoy. Muy bien, a ver, vamos entonces, ya que no 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 van a participar, he visto que no 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 quieren participar muchos, vamos a entrar a la sesión diecisiete, fíjense, estamos en la sesión diecisiete, vamos a cerrar el tema con estrategias de enseñanza y aprendizaje, hay varias estrategias de de enseñanza y de aprendizaje, y hoy vamos a compartir, ya, algunas de las estrategias, si bien hemos ido ya trabajando estrategias, las últimas sesiones hemos ido abordando el tema también de estrategias, pero hay en realidad un marco teórico que necesitamos manejar todos, que nos va a ayudar a entender realmente lo que implica las estrategias de enseñanza, aprendizaje, a ver, entonces voy a pedir a alguno de ustedes que me ayude con con la a ver con la siguiente lectura, a ver, vamos a a leer el siguiente texto antes de mirar el vídeo que voy a compartir con ustedes, a ver, voy a invitar, estás ahí, este, Liz Moscoso, Liz Moscoso, estás ahí, profesor, buenas, buenas tardes, ¿puedo yo leerlo? Hola Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, Victoria, claro, a ver, Victoria, a ver, ayúdame con la lectura, Victoria, a ver, va. Ok, dice así, Johnson y T al 1999 asemejaban los equipos de trabajo cooperativo con un equipo de fútbol. Ellos mencionaban que un equipo de fútbol primeramente está conformado por diversos jugadores, los cuales tienen una diferente función dentro del equipo. La base del éxito de todos los equipos ganadores a nivel mundial es plantearse un objetivo en común, que en este caso es ganar el partido, siempre y cuando cada miembro cumpla efectivamente con su misión. La eficacia del equipo y los logros se basan en la diversidad y la complementariedad que cada miembro otorga a su equipo. No se puede percibir un equipo con 11 arqueros o con 11 delanteros. Además, improbablemente un solo jugador pueda ganar solo los partidos. Por eso es necesario recalcar que para conseguir metas y objetivos es necesario el apoyo mutuo, aliento, ánimo y esfuerzo de cada miembro del equipo. Gracias Victoria, te decía, muchas gracias. Tú tú misma, Victoria, a ver, estamos hablando acá de un trabajo colaborativo o de un trabajo cooperativo. Victoria, ¿me escuchás? A ver, ¿a qué estamos hablando? A ver, de un trabajo cooperativo o de un trabajo colaborativo. Cooperativo. Claro, muy bien, estamos hablando de un cooperativo, claro, Virginia, por supuesto, también, Virginia. Estamos hablando acá de un trabajo cooperativo. Entonces, con esto, con este, digamos, texto, claramente nos estamos dando cuenta que la especialización, como decía Francisco, la especialización en un equipo de trabajo, hace que sea un trabajo cooperativo, no colaborativo, sino cooperativo. Y lo maravilloso, lo maravilloso de aquí, de este, de este texto, es que lo está comparando con un equipo de fútbol, pues, porque un equipo de fútbol, cada jugador tiene una función, ¿sí? En un equipo de fútbol, cada jugador tiene una función distinta al otro. No son las mismas funciones. Si hay uno que va por la banda derecha, ¿no? Hay otro que va por la banda izquierda. Son funciones distintas en un mismo espacio, pero son funciones diferentes. Entonces, estamos hablando de un trabajo cooperativo. El mejor ejemplo de un trabajo cooperativo es el fútbol, ¿ok? Porque cada uno tiene una función específica. Es, es más, se especializan, ¿no? Por eso el arquero, ¿no? Se ha especializado en tapar, y hay un delantero que se ha especializado en meter los goles, ¿no? Y así es, pues, un trabajo, digamos, en equipo. Ok. A ver, voy a compartirles en este momento un, una dirección del YouTube, ¿ya? Para que ustedes puedan observar. A ver, me he dado cuenta que esa va a ser mi dinámica, porque si no estamos leyendo, entonces, no puede ser. Está mal, tenemos que leer, tenemos que leer. En este caso, les voy a enviar un video para que lo vea. Lo van a ver y vamos a conversar sobre ese video, ¿ok? Todos vamos a ingresar, a ver, todos vamos a ingresar. Yo voy a llamar a cualquiera de ustedes. Miren, ¿ah? Voy a llamar a cualquiera de ustedes. Vamos a observar ese video, ¿ya? Que está en el YouTube, ya les he enviado la dirección, ya vamos a observarlo, y vamos a participar luego que yo les invite a participar, ¿ok? Entonces, todos, por favor, vamos a participar observando el siguiente video. También lo acabo de enviar al grupo del WhatsApp, ¿sí? A ver, comenzamos a chequear todos en el grupo del WhatsApp, ¿sí? O en el, aquí en el, en el chat también de, del Zoom, podemos abrir, ¿sí? Me, me confirman, por favor, si ya lo tienen abierto. Así es Danitza, es de trabajo en equipo. Yo mismo lo grabé, ¿ok? Yo lo grabé. Así que vamos a, a, a observar, ¿ok? Vamos a observar, vamos a observar. Todos a observar, son aproximadamente 12 a 13 minutos, ¿ya? Todos vamos a observar. Cada uno lo tiene que, este, observar en sus máquinas, ¿sí? Y después de 12 o 13 minutos, yo voy a llamar a cualquiera de ustedes para que comentemos sobre lo observado, ¿ok? Entonces, ahí, bueno, vamos a ver, carito, pues, si soy youtuber, ¿no? Poco a poco. A ver, vamos, vamos entonces con, con la, vamos a observar este video, ¿ya? Para que se diviertan, ¿ok? A ver, vamos, vamos a chequear. Confirmen, si todos están ya, han ingresado al YouTube, por favor, al YouTube. Ingresaron, me confirman. Gracias, Francisco, gracias. Emanuel, gracias. Carla, muchas gracias también por confirmar. Indira, también gracias. Muy bien, me confirman, por favor, confirmen, siempre todos, confirmen, a ver si están ingresando. Gracias, Valerio, Carla. Y no los voy a fastidiar dentro de 12 minutos, 12 a 13 minutos, ¿ok? Muy bien. Todos entonces a observar el video, ¿ya? Voy a dejar de hablar para que comience ustedes a observar el video. Muy bien. Nos vemos dentro de 12 a 13 minutos. Gil, ingresa, Gil Alexander, haz clic nada más en el, en el link que te he enviado, ¿sí? Simplemente haces clic y automáticamente te va a llevar al YouTube. ¿Está bien? Me confirmas, por favor, Gil, si has logrado ingresar, Alexander. ¿Lograste ingresar, Alexander? Gil, me, me, me comentas, por favor, Gil, ya lo he enviado el link. A ver, lo voy a volver a enviar, Gil, no me está, no me han estado escuchando, ¿verdad? Lo he enviado al WhatsApp y también al chat. Ya lo vuelvo a enviar, lo vuelvo a enviar. Los que han terminado, por favor, escriban en el chat, ¿sí? Los que han logrado terminar, me escriben en el chat, ¿sí? Por favor. Excelente, Francisco. A ver, después, más adelante, la van a volver a observar, así que no hay ningún problema, ¿ok? Porque de repente algunos quieren volver a chequear, entonces ya lo tienen el link, ¿ok? Gracias, María Antonieta. Bustamante, excelente, excelente, Elida, muy bien. A ver, vamos a esperar algunos más, ¿ya? Ok. Cuatro minutos máximo, Mari, ¿ya? Y ahí terminamos, Mari Carmen. Excelente, Indira, excelente, Patricia, Carito, excelente, ok. A ver, unos minutitos más, para que cierren los demás, ¿ok? Muy bien, excelente. A ver, espero que les haya agradado el video, ¿ya? Es un video que grabé hace algunos, bueno, hace un par de años, creo, más o menos, que grabé. He dejado de grabar, en realidad voy a tener que retomar, este, el grabar los videos, ¿ok? Porque en realidad eso implica, ¿no? Hacer un proceso de investigación y a partir de esa investigación, tú, este, socializas de manera gratuita, ¿no? Entonces, hemos ido, digamos, grabando, en algún momento, si es Simona, lo hemos grabado hace algún tiempo, pero quería compartirlo con ustedes, ¿ok? Porque hay una información valiosísima, y así como ese video, he grabado algunos otros también, y bueno, voy a retomar nuevamente, con las grabaciones. Pero en este caso, yo estoy hablando del trabajo en equipo, incluso diferencio, que es un trabajo, que es un grupo de trabajo, y que es un equipo de trabajo. Hay una gran diferencia entre un grupo de trabajo, un equipo de trabajo. Por otro lado, hablo de los roles, de los roles que deben existir en todo equipo, ¿ya? Y luego también hablamos de las etapas del desarrollo de un equipo. Entonces, entonces, esto que he grabado, tú lo puedes, este, adaptar. Para la gestión también funciona. Si tú, digamos, estás trabajando en un colegio, y quieren trabajar en equipo con tus colegas, con tus colegas, vamos a ir ahí, digamos, leyendo cuáles son los roles que tenemos que, este, ir trabajando, ¿no? Para poder, desarrollar, digamos, desarrollar ese trabajo cooperativo. Cuando es cooperativo, hay distintos roles que debemos de ir asumiendo, ¿no? La diferencia que yo hago, Carito, entre un grupo de trabajo y un equipo de trabajo, es básicamente en lo siguiente, ¿no? Cuando es grupo de trabajo hay una persona que lidera a todos los involucrados, ¿sí? Va al frente, siempre está delante esta persona del grupo de trabajo, ¿no? Esta persona es la que orienta a los demás, ¿no? Orienta a los demás. Entonces, estoy hablando de un grupo de trabajo, de un grupo de trabajo. Entonces, el protagonista siempre es uno en un grupo de trabajo, Carito. El protagonista siempre es uno en un grupo de trabajo. Generalmente, en un grupo de trabajo hay uno que predomina, hay uno que se dispara, uno. Él es el que organiza, él es el que va a exponer, él es el que hace casi todo, ¿no? Entonces, eso es lo que predomina en un grupo de trabajo. Es como un jefe de grupo, algo así, élida, excelente élida. Él es el que lidera, el que hace todo. Pero, en un equipo de trabajo, todos son líderes, Carito. En un equipo de trabajo, todos son líderes. En algún momento, todos tienen que asumir el liderazgo. En algún momento. No es que una sola persona lidera, sino todos en algún momento tienen que liderar. Entonces, no hay un jefe. En un equipo de trabajo, no hay un jefe, sino todos cumplen distintos roles. Alguien los va a organizar, ¿sí? Todos lideran. A ver, pero está bien que analicemos reflexivamente todo esto. Tenemos que analizar reflexivamente y la idea es que el liderazgo, élida, sea compartido, como tú dices, pero sea transformacional. A ver, voy a escucharlos, voy a escucharlas. A ver, ¿qué les parece? Vuestras primeras impresiones, me parece interesante los comentarios que ya están haciendo en el chat, ¿ok? Para aclararnos, pero este es el espacio para conversar un poquito sobre el tema. A ver, vamos. ¿Cuáles son vuestros comentarios? Ahora sí, de manera muy libre, nuevamente, nuevamente, de manera libre. ¿Qué les ha parecido el video? ¿Cuáles son vuestras dudas, preocupaciones, o qué quieren agregar, en todo caso? Seamos críticos, me parece bien, todos tenemos que ser críticos. A ver, vamos. ¿Quién se anima? Ahora sí, que han visto el video. A ver, ¿quién se anima? Carla Rivera, excelente. A ver, Carla, activa tu audio, Carla, vamos a escuchar. Sí, profesor. Buenas. Vamos, Carla. Sí, profesor. Bueno, el video me pareció sumamente importante para concientizarnos acerca sobre este tema que a primera impresión y cuando se propone, puede resultar que uno lo adquiere bien, pero ponerlo en práctica y ejecutarlo suele ser un poco complicado, porque a veces los seres humanos, nosotros tenemos, somos complejos y siempre hay esa competitividad entre nosotros y a veces no hay un buen resultado. Yo creo que, no sé si estaré bien, pero siempre tiene que haber como un mentor o alguien que esté de alguna manera guiándonos, ahí cuando nos estamos desviando en ese camino, para lograr el fin común, ¿no? Cuando se trajo en equipo hay un fin común y me gustaría, no sé, escuchar de repente comentarios de compañeros de, o de usted, cómo poder dar esa solución, ¿no? De cuando hay esas, esa complejidad entre compañeros y no se puede llegar a ese fin, en ese trabajo en equipo que tanto se requiere, profesor. excelente, qué buen comentario que acabas de hacer, Carla, definitivamente, eso es clave. Cuando nosotros trabajamos en nuestras instituciones educativas, si han dado cuenta, ustedes en vuestra institución trabajan en equipo o trabajan en grupos de trabajo, ¿realmente trabajan en equipo? ¿Realmente se podrá trabajar en equipo? Porque ya estamos generando esa duda, ¿no? Tú misma la estás planteando, ¿se podrá trabajar en equipo? ¿O realmente trabajamos en grupos de trabajo? A ver, vamos. Seguimos comentando. Francisco, ¿cuál es tu opinión, tu comentario, Francisco Miñá? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Francisco. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. La verdad, el video muy, muy interesante, ayuda mucho incluso a comprender las situaciones o realidades que vemos en las instituciones educativas, ¿no? Por ejemplo, yo en mi colegio veo que se trabaja generalmente por equipos, o es lo ideal, lo que se quiere, ¿no? Para que esa institución logre concretizar lo que es esa visión, ¿no? Que todas las instituciones tienen, considero que debe trabajarse en equipo tal como usted lo explica muy bien, ¿no? Que aquí hay que reconocer que cada miembro debe tener ciertas habilidades que se complementen para lograr este objetivo común, como lo expliqué en el video, y que tienen que necesariamente pasar por por estas cuatro etapas que muy bien las definen, ¿no? La primera que es la formación, luego la del conflicto, la normalización, y al final es el desempeño, ¿no? Y me quedo con la conclusión que usted al final dice que para lograr es un liderazgo transformacional, se tienen que movilizar a todos estos equipos de trabajo para el logro justamente de estas metas, y es lo que se ve en una institución, porque en una institución hay varios equipos, no solamente es uno, sino que hay, digamos, comisiones, ¿no? Cada comisión desempeña un papel muy importante para que la institución salga a flote. Escuchaba la colega anterior que mostraba una situación que a veces hay dificultades, ¿no? Pero yo considero, como usted lo explica, quizás se encuentren en una de las etapas, que es la etapa del conflicto, porque tienen que pasar necesariamente por esa etapa, hasta que luego vaya a la otra, que ya se normalicen todos, donde todos ya llegan a consenso, se reconocen ciertas habilidades de cada integrante, y así van surgiendo, ¿no? Las etapas, por eso son quizás cíclicas, ¿no? Vuelven a lo mismo, porque generalmente en los colegios se ven así, las comisiones cambian constantemente, o llegan integrantes nuevos, y volvemos a lo mismo. Entonces, estas etapas yo considero que, que si están bien definidas, y es lo que se ve, pues, en nuestra realidad donde nos desempeñamos como maestros. Gracias, profesor. Excelente, Francisco, gracias por sus comentarios. A ver, Emanuel, ¿qué nos dices tú? A ver, respecto a la, al video que acabamos de observar. Emanuel Emanuel Vegas. Bajamos este, la manito Francisco. Buenas tardes, profesor, si se me escucha. Hola. Sí, Emanuel, te escuchamos. Ah, con respecto a la diferencia entre grupo y equipo, que es, bueno, sí se, sí se ve con claridad que hay una gran diferencia. Recuerdo que años ante, años atrás, cuando todavía uno estaba en primaria, solía trabajar con esta palabra grupo, ¿cierto? Fórmense grupo. Pero después ya ha ido evolucionando dependiendo también las habilidades que cada uno demuestra. Y como lo hice en el video, pues, hablar de grupo de trabajo es donde se presentan las habilidades comunes, ¿sí? De los integrantes, bajo la dirección de alguien. Que realmente, pues sí, por ejemplo, si tomamos un caso de obreros, que van a hacer una zanja, ellos van a hacer una tarea bajo la dirección de alguien. Y va a ser incomún esa tarea, bajo un mismo fin, pero solamente ellos están ahí pendientes o enfocados a solamente la habilidad de excavar, excavar y excavar, ya sea la zanja. En cambio, cuando trabajamos en equipo, las habilidades son diferentes, como usted lo menciona. Y además, lo importante es que se complementan, son complementarias, se interactúan y además nos comprometemos todos a un objetivo común. Y recuerdo que también, como anécdota en la maestría que llevé, habían ingenieros, economistas, ingenieros ambientales, matemáticos, y cuando nos formábamos, era equipo, porque era una mixtura y todos trabajaban, nos dábamos ideas, y eran los especialistas en varias cosas y ayudaban bastante cuando nos dejaban trabajo de investigación. De hecho, que teníamos conflictos, sí, pero como lo dijo un compañero, conversando, dialogando, viendo nuestras fortalezas, debilidades, uno afronta eso, que es parte de la etapa, pues, de un proceso. Y importante también el video, porque resalta las áreas fundamentales de los roles, en las que cada uno de los integrantes actúa, como lo mencionó usted, mentales, sociales, y acción. Muy buen video, profesor. Excelente, gracias, Emanuel, por tus comentarios. A ver, Mari Chiroque, a ver, vamos a cerrar con tu comentario, a ver, qué te pareció el video y tu opinión crítica. Vamos. Gracias, profesor. Bueno, primero el video es muy interesante, me agrada mucho cómo lo ha editado y el mensaje que contiene que lo voy a, con su permiso, lo voy a copiar para compartirlo con mis maestros. Y de repente un taller con esto, porque hoy en día nosotros los docentes nos enfocamos en trabajar en equipo y hablamos mucho de trabajo en equipo, ¿no? Pero deberíamos tener muy en claro lo que dice Mérida Belmi, para poder identificar dentro de nuestro equipo quiénes son esos personajes mentales, sociales, y los de acción, para que identificando bien esos roles podamos hacer un trabajo más compacto, un trabajo trascendente, y no de repente a esta persona que es social, los que puede, que tiene una red grande de contactos, de aliados, no la voy a poner de repente en mental, me va a rendir menos. Entonces yo sé, tengo que saber dónde la debo ubicar. De igual manera lo que dice Bruce Tugman, esos cuatro procesos, yo creo que ahora con la explicación que usted nos ha dado, a mí me queda más claro, para saber cuándo, cómo realizar un trabajo en equipo, hablar de un trabajo en equipo, porque podemos decir un trabajo en equipo, pero en realidad no es trabajo en equipo. Tiene que darse esa formación, tiene que darse el conflicto necesariamente. A veces pensamos, no, que el conflicto no como no se llevan bien, entonces no, pues ya, y terminamos haciendo grupo, no. Tiene que darse el conflicto, y el líder tiene que saber gestionar ese conflicto, de tal manera que logremos no solamente cohesión, sino también conexión en el equipo, conexión. Esos dos elementos son importantísimos. Y luego viene el desempeño, y pues todo este proceso que nos va a llevar a crear y generar, porque a eso llegamos, a partir de un objetivo, un compromiso en común, haciendo toda una, recogiendo todas esas habilidades diferentes que tiene cada uno de los participantes de nuestro equipo, para un mejor trabajo. Gracias, profesor. Gracias a ti, Mari. Bueno, gracias en realidad a todos por los comentarios. En realidad, esto es clave, digamos, que nosotros, de forma ideal, apostemos a trabajar por un equipo, y tratar de trabajar también cuando se requiera en un grupo de trabajo. O sea, acá no estamos nosotros indicando de que trabajar en equipo es mejor que un trabajo en grupo. Sucede que hay grupos de trabajo donde necesitan de un monitor, necesitan de un mentor, necesitan de un soporte. Entonces, vamos a tener que hacer un grupo de trabajo, tipo andamiaje. Voy a tener que decir, eso haz tú, esto también tendrás que hacerlo tú. Es decir, hay alguien que tiene que ayudar, es un soporte. Entonces, ¿va a existir grupos de trabajo siempre? Sí, siempre va a existir grupos de trabajo. Siempre va a existir grupos de trabajo. Pero, la idea es de que estos grupos de trabajo, conforme se especialicen, ¿no? Y cada vez sean más efectivos, apuesten por un equipo de trabajo, ¿no? Porque eso es fundamental, ¿no? Apostar por el equipo de trabajo. Miren, este Carito, por ejemplo, nos comenta que producto de la idiosincrasia que existe en nuestro país, y seguro también en todos los países de Latinoamérica, por la idiosincrasia, las personas que ya tienen más años de experiencia, no podemos generalizar, pero puede ser que tengan una manera tradicional de trabajar, ¿no? Y cuando viene alguien con una nueva idea, ¿no? Entonces, quiere, digamos, modificar las prácticas, entonces, hay un rechazo, ¿no? Hay un rechazo de, digamos, de los más antiguos, ¿no? Como tú lo dices, Carito, frente a lo nuevo. Y muchas veces eso puede ser, Carito, por el temor hacia la innovación. Entonces, hay que ser estratégicos, ¿no? Hay que ser estratégicos para que poco a poco, de manera gradual, ¿no? Logremos que existe ese liderazgo transformacional para poder trabajar en equipo. Es todo un reto. Me parece bien también lo que dices tú, Danitza. En el caso de los estudiantes, Danitza, ¿qué sucede? En el caso de los estudiantes, por ejemplo, cuando tú organizas a los equipos o a los grupos, ¿no? Te vas a dar cuenta que en uno de ellos hay uno que lidera, hay uno que organiza, hay uno que da la tarea. Entonces, es un grupo de trabajo, ¿no? Lo que has conformado es un grupo de trabajo. Pero puede ser que haya otro grupo de estudiantes donde todos van a aportar desde lo que conocen, desde lo que sabe, ¿no? Entonces, es más propenso a ser un equipo porque todos van a liderar a partir de sus roles. Y esa es la idea. Reconocer cuáles son los roles que tienen tus estudiantes. Cuáles son las habilidades que tienen tus estudiantes. No todos tenemos la habilidad para expresarnos, ¿sí o no? No todos tenemos la habilidad para sistematizar. No todos tenemos la habilidad para escribir. No todos tenemos la habilidad para, digamos, desarrollar alguna tarea a nivel tecnológico. Pero podríamos organizarnos en el equipo. Alguien desde su habilidad de las tecnologías puede aportar. Otra persona desde su habilidad de la del dibujo, de la pintura puede aportar. Tenemos que ir descubriendo las habilidades de nuestros estudiantes. Eso es, digamos, fundamental para trabajar con los, con nuestros estudiantes, ¿sí? Pero hay algo interesante que Indira lo acaba de decir y también yo lo planteaba en el video como una conclusión. La complementariedad es clave. Tenemos que complementarnos. Yo sé algo que tú no sabes y tú sabes algo que yo no sé. Entonces, ¿qué hacemos? Nos complementamos. Entonces, tú manejas un área en la cual yo dificulto. Tengo siempre dificultad, pero yo tengo un área donde lo hago bien y tú lo haces mal. Entonces, ¿qué te parece si yo lo hago, no? Lo hago esa parte y tú la otra parte. Miren, hay maneras, digamos, de ir identificando esas habilidades y ir trabajando con nuestros estudiantes. Y esto lo podemos traspolar también, como muchos lo han ido mencionando, a la gestión, ¿no? A nuestro trabajo, ¿no? Carito, seguramente lo vas a compartir con tus colegas. Excelente, compártelo. Pero de eso se trata, de eso se trata esta información. A ver, yo les quería enviar este video para que lo leen, para miren mi estrategia. Les voy a, estamos hablando de estrategias. Yo les quería enviar este video para que ustedes lo chequeen. Y la siguiente clase les iba a preguntar qué les pareció el video. Pero ¿saben qué me imaginé? ¿Quieren que les diga con toda sinceridad? Me imaginé ya en la próxima clase, cuando les pregunto, ¿han visto el video? Y nadie ha visto el video. Nadie. Entonces le digo, ¿alguien puede comentar el video? Miren a lo que me estoy imaginando, les estoy comentando, les estoy comentando, ¿ya? Nadie ha visto el video. Entonces yo digo, caramba, yo les envío una lectura para que lean, pero no leen. Y luego voy a decir, les envía un video para que observen y no observan. Entonces, ¿tengo que cambiar mis estrategias o no? Miren, he cambiado sobre la marcha la estrategia. Porque estoy diciendo, si les voy a enviar algo y no lo van a leer, y si les voy a enviar y no lo van a observar, mejor que lo observen aquí, pues, ¿no? Por lo menos que observen aquí, desde acá voy a monitorear y les voy a llamar, ¿no? Para que participen. Porque ahí sí que no participen si es que le llamo. Entonces, yo ya me estoy imaginando. Se dan cuenta cómo el maestro en su práctica, cuando enseña, tiene que cambiar sus estrategias. Los estudiantes obligan al docente a cambiar sus estrategias, ¿sí? Patricia, ok, sí, mejor en clase, pero hay una lectura que tenemos que leerlo en tu tiempo libre, Patricia. Hay que leer, ¿sí? Todo lo que yo estoy socializando con ustedes, no crean que es algo bien, digamos, terrible, muy trabajoso, no, es recontra sencillo, y lo mejor es que les va a servir para vuestra vida profesional, ¿ok? A ver, entonces, les he compartido este video, ya, del YouTube, y definitivamente, bien, nuevamente vamos a, a este, a retomar lo que nos decía Johnson, la eficacia del equipo, la eficacia del equipo y los logros se basan en la diversidad, no nos olvidemos, todos somos diversos, todos pensamos de manera diversa, no es que María Chiró que piensa igual que yo, Francisco no piensa igual que yo, Francisco piensa de otra manera, Carito tiene otra mentalidad, cada uno tenemos una diversidad en nuestro pensamiento, pero podemos complementarnos, ¿sí? Para poder hacer equipo, ¿sí o no? Podemos complementarnos con sus habilidades que tiene Carito, por ejemplo, para el emprendimiento que está desarrollando, eso se puede complementar con otras habilidades de otra persona para hacer crecer su empresa, ¿sí o no? Entonces, la complementaridad es fundamental. Entonces, yo tengo que complementar, ¿con quién? Con algo que, que, que desconozco, con algo que no sé. Entonces, ustedes cuando trabajen con sus estudiantes, tienen que descubrir cuáles son esas habilidades que tienen, para que luego se complementen, ¿ya? De eso se trata, ¿no? Este, promover el, el trabajo, digamos, en, en equipo, pero también en grupos de trabajo, por supuesto que se puede trabajar grupos de trabajo. No nos olvidemos entonces, estamos en modo currículo, los procesos pedagógicos, colegas, los procesos pedagógicos promueven procesos de aprendizaje. Uno de los procesos pedagógicos tiene que ver con el trabajo en equipo, ¿no? El trabajo sea colaborativo, o sea, cooperativo. Pero los procesos de aprendizaje, ¿qué permiten? Desarrollar tus procesos mentales, sea cognitivo, sea emocional, motriz, moral, espiritual. Esto hemos ido trabajando. Ahora, los procesos de aprendizaje, estos procesos de aprendizaje que están aquí, apuntan a algunos propósitos del aprendizaje. Según el currículo de la educación básica en el Perú, ¿cuáles son esos propósitos a los cuales apuntamos? A desarrollar competencias, a movilizar, a combinar capacidades, a lograr esa meta, ese estándar de aprendizaje, a fortalecer los enfoques transversales, y finalmente, a demostrar. La demostración es fundamental. Los desempeños son demostraciones. Ustedes se han dado cuenta, cuando les envié el video, una de las conclusiones del video decía, el desempeño es fundamental. Porque al final, ¿qué es lo que se ve? El desempeño, la práctica. Ese es un propósito de aprendizaje. ¿Ok? Estamos en modo currículo, es un propósito de aprendizaje. Miren, hay varias estrategias que voy a compartir con ustedes. Miren, las estrategias. Las estrategias de enseñanza pueden ser, por ejemplo, miren, ¿ah? Estrategias de enseñanza, uso de recursos y materiales. Yo puedo trabajar con libros, con textos. Por ejemplo, lectura del docente. Yo tengo mis propias lecturas. Yo tengo mis propios libros. Les mostraría todos los libros que tengo, que yo leo para enseñarles a ustedes. Pero hay también lectura para los estudiantes. Yo les envío algunas lecturas para que ustedes lean. Y no están leyendo, no puede ser. Pero es parte de la estrategia que el profesor utiliza para que sus estudiantes aprendan. La lectura es fundamental. El uso de recursos y materiales. Yo puedo utilizar materiales concretos siempre y cuando estuviésemos trabajando de manera presencial. ¿Sí o no? ¿Les hubiese gustado hacer una clase presencial en algún momento? Estoy seguro que sí. Claro que todo es ahora virtual, virtual, pero hubiese sido bacán hacer en algún momento una clase, digamos, presencial. Pero estamos, pues, todos por todo lado, ¿no? Estamos en todo el Perú. ¿Dónde sería nuestro punto de concentración? Sería Lima, ¿no? Miren, otra estrategia es ayudar a los estudiantes a publicar sus materiales. Hay que publicar los materiales. Por eso yo les envío el Padlet. Ustedes publican en el Padlet vuestros materiales, vuestros trabajos. ¿Sí? La publicación es fundamental. ¿Ok? Entonces, una de las estrategias de enseñanza es las estrategias para el uso de recursos y materiales. De enseñanza estoy hablando, lo que el docente promueve con sus estudiantes. Una segunda estrategia es la organización del aula. Muchos de ustedes seguramente van a organizar el aula. ¿Ok? Entonces, o puede ser el punto de concentración Marleni en Cusco. Claro, puede ser Marleni Holguín. Podemos organizar el aula por por sectores. Miren, podemos organizar el aula por sectores, por sectores, o o el mobiliario. Yo puedo organizar a los a los estudiantes en círculos, en filas, en media luna, en los rincones, en carpetas alrededor de los extremos del aula, como está acá. ¿Se dan cuenta? Esa es otra estrategia. Por sectores, puede haber un sector de lectura en el aula. Estamos hablando de la EVA. ¿Puede haber un sector de lectura? Claro que sí. En la EVA puede haber el sector de la experiencia. ¿Puede ser? Donde te cuenten su experiencia. Puede haber un sector de la experiencia. Lo sentamos ahí al joven o adulto y nos cuenta su experiencia. Puede haber. Es parte de las estrategias de organización del aula cuando trabajamos con adultos. Fíjate, otra estrategia de enseñanza. Miren, acá hay otra estrategia de enseñanza. La estrategia de enseñanza es para atender y organizar a los estudiantes. Yo los puedo organizar a los estudiantes en grupos. Lo que les he explicado, pues, en grupo, ¿sí? O yo les puedo organizar a los estudiantes en equipo. Ya saben, ustedes diferenciar. ¿Pueden trabajar en grupo? Sí. Por supuesto que pueden trabajar en grupo. Pueden trabajar en equipo. Por supuesto que pueden trabajar en equipo. Pero tienen distintas variaciones. Pueden trabajar en pares. Eso es el tándem, pues. El tándem es el trabajo en pares. ¿Ya? Pueden trabajar de manera individual. También de manera individual. Pueden trabajar con un experto monitor. Porque puede haber un mentor, como me parece alguien lo comentaba, con un experto. Pueden trabajar de manera simultánea. Es decir, con todos. Se puede trabajar con todos. Como yo estoy trabajando en este momento con todos. Con todos ustedes. Simultáneo. Puedo trabajar de manera diferenciada. También se puede trabajar diferenciada. Puedo trabajar de manera directa. Directamente con ustedes o indirecta. Podemos trabajar parados, sentados. Miren, son estrategias de enseñanza. Yo les estoy compartiendo estrategias de enseñanza. Y la idea es que justamente ustedes tengan mucha, mucho manejo de todas las estrategias. A ver, pero también hay estrategias del uso de espacios de aprendizaje. No necesariamente se trabaja en el aula, en el colegio. Yo puedo trabajar en la empresa. Me puedo ir a una empresa. Me puedo ir a la biblioteca. Me puedo ir al patio. Me puedo ir a la chacra. Porque el espacio es fundamental. Entonces, yo no necesariamente trabajo en el aula. Puedo hacer en el patio, en el parque, en la plaza, en el museo, en la biblioteca, en la chacra, en la obra, en la empresa. Entonces, tenemos nosotros como docentes ver qué estrategias de enseñanza podemos ir asumiendo para trabajar con nuestros estudiantes. ¿Ok? Muy bien. Esa es de manera general las estrategias de enseñanza. Pero ahora, estas estrategias de enseñanza, entonces, son estrategias para el uso de recursos y materiales, estrategias de organización del aula, sea mobiliario o por sectores, estrategias de atención y organización de los estudiantes, o estrategias de uso o espacios de aprendizaje. Son cuatro tipos de estrategias de enseñanza. ¿Ok? ¿Ok? Bueno. Ahora les voy a explicar las estrategias de aprendizaje. ¿Ya? Las estrategias de aprendizaje. Las estrategias de enseñanza es lo que el docente promueve. El docente impulsa. Pero las estrategias de aprendizaje es para que los estudiantes puedan aprender. Obviamente, el docente también lo tiene que ir promoviendo, las estrategias de aprendizaje. A ver, por ejemplo, aquí está una estrategia que yo utilicé para que aprendan este texto. A ver, ¿Quién recuerda este texto? ¿Qué es este texto? ¿Quién recuerda? ¿Quién me puede decir? ¿Qué estrategia, a ver, de aprendizaje he utilizado en este texto? ¿Quién me puede decir? Si se recuerdan, porque esto hemos trabajado, ¿Ah? Ya hemos trabajado, ¿Ya? En una de las primeras clases, creo que fue la tercera clase, la cuarta clase, ya estamos en la prácticamente más de la mitad, ¿No? De esta especialización. Recuerda, no, a ver, no, no es Mari, no, no es compromiso, planificación, clima, por ahí te has acercado, Mar Chiroque, tibia, estás, que te vas a hacer. Son las competencias del marco del buen desempeño docente. Recuerdan pues esto, estas son las competencias del marco del buen desempeño docente, son competencias del marco del buen desempeño docente, ¿Sí? Recuerda, ¿Qué cosa es la co? Conoce, comprende las características de sus estudiantes, conoce y comprende las características, recuerda, ¿PLA? ¿Qué era la PLA? Planificación de los aprendizajes. CLI, el docente promueve un clima favorable para los aprendizajes. CONT, el docente conduce, el docente evalúa, el docente promueve la participación en su, en los, en los aprendizajes. El docente, este, se relaciona con la familia, se relaciona con la comunidad. Claro, el docente reflexiona sobre su práctica, eso es prac. El docente reflexiona sobre su práctica. El docente actúa con ética. ¿Cómo se llama esta estrategia? A ver, ¿Cómo se llama esta estrategia? Esta es una estrategia de aprendizaje. ¿Cómo se llama esta estrategia? ¿Quién me puede decir cómo se llama esa estrategia de aprendizaje? Acrónimo, profe. Acrónimos, ya puede ser, claro, son acrónimos, podría ser, pero, ¿Cómo se llama la estrategia? Si ustedes quieren recordar, esta es una estrategia. Esta estrategia. ¿Saben cómo se llama? Ah, muy bien, Marlene, claro que sí, Marlene. Estamos hablando de la mnemotecnia. La mnemotecnia es una estrategia de aprendizaje. La mnemotecnia. Entonces, vamos a ir aprendiendo distintas estrategias. ¿Cómo se llama esta estrategia? La mnemotecnia, que acaba de compartirnos ahí, este, Marleni, ¿Sí? Marleni, Marleni, Marleni Holguín, ¿Verdad? Estamos hablando la mnemotecnia. Esta es una estrategia de mnemotecnia. Mnemotecnia, ¿Sí? Es una estrategia básica para aprender. Básica. Hay distinto tipo de estrategias. La mnemotecnia es una estrategia, estrategia de elaboración, de elaboración. La mnemotecnia es una estrategia de elaboración, ¿Sí? Ah, excelente, ahora sí, Chiroque, claro que sí. Miren, la mnemotecnia es una estrategia de elaboración. Hay estrategias, miren, yo les voy a comentar las estrategias. Voy a hacer una breve explicación aquí. Miren, nosotros cuando aprendemos, a ver, antes de explicar, quiero saber si si me están escuchando, a ver, en el chat, me van a decir si me están escuchando todos, porque voy a explicar ahora, voy a explicar las estrategias. Gracias, Eliga, Luz, Patricia, Carito, Gil, excelente Victoria, Mar, Chiroque, Dolly, ¿Cómo estás, Valerio, Danitza, Vivian, Bustamante, Liz? Ah, excelente, Karen. Pensé que Karen, pensé que ya te habías sido, Karen, estás aquí, excelente, Karen, a ver, Carla, Simona, Francisco, ya, a ver, muy bien, Indira, a ver, fíjense lo que les voy a explicar. Yo, algo ya les había, este, digamos, comentado en algún momento, uy, Karen, sí, se va a veces por ratos, a ver, se va por ratos, es cierto, a ver, fíjense, nosotros cuando aprendemos, sucede que recepcionamos la información, hay una recepción de la información, ¿Sí? Esto ya lo saben porque yo les he explicado, cuando aprendemos, cuando aprendemos, cuando aprendemos, cuando aprendemos, cuando aprendemos, recepcionamos la información, o de repente procesamos, procesamos, o transformamos, transformamos la información, o de repente, o de repente, nosotros cuando aprendemos, lo que sucede es, producimos información, producimos información. En este proceso, están las estrategias. Si tú recepcionas la información, si tú recepciones la información, entonces, yo puedo utilizar estrategias, estrategias de repaso, ¿Ya? Son estrategias de repaso, son estrategias para repasar, para recepcionar la información, para recepcionar la información. Entonces, en este momento, todos, o todas ustedes están recepcionando la información que yo les estoy compartiendo, y pueden utilizar estrategias de repaso, ¿Ok? De repaso, por ejemplo, el subrayado, el subrayado, es una estrategia de repaso, el resaltado, ustedes alguna vez cuando han leído, han resaltado, entonces, también es otra estrategia de repaso, el resaltado, y así puede haber otro tipo de estrategias. Son estrategias de repaso, ¿Sí? Cuando nosotros recepcionamos la información, ¿Sí? Claro, carito, cuando uno escribe, son estrategias. Entonces, lo que tú haces, carito, ya no es una estrategia de repaso, ya no haces. Indira, muy bien, aquí está el sumillado, por ejemplo, el subrayado, claro que sí, Indira, claro que sí. A ver, pero lo que dice, por ejemplo, carito, si a ti te gusta escribir, te gusta escribir, entonces, ¿Sabes? Tú estás utilizando estrategias de elaboración, estrategia de elaboración, de elaboración. ¿Se entiende, carito? Es estrategia. Cuando hay una estrategia de elaboración, tú escribes, por ejemplo, escribir, por ejemplo, un resumen, un resumen. Esa es, por ejemplo, una estrategia de elaboración, el resumen. Aquí está también, aquí está también, aquí está también la mnemotecnia, ¿Sí? La mnemotecnia. Y así existe otro tipo de estrategias. Pero estas son estrategias para transformar la información, ¿Sí? Nos ayuda a transformar. Hay estrategias también de organización, las estrategias de organización, de organización, ¿Ya? Las estrategias de organización. Claro, los ensayos, por ejemplo, Liz, es para estrategias de elaboración, para estrategias de elaboración, un ensayo, ¿Sí? Pero una estrategia de organización, organización, es cuando tú organizas la información, por ejemplo, a través de los organizadores visuales, organizadores visuales. Aquí está, por ejemplo, el mapa conceptual, el mapa conceptual. Aquí está, por ejemplo, el mapa semántico, mapa semántico. Son estrategias de organización, son estrategias de organización. Está, por ejemplo, la línea del tiempo, línea del tiempo, ¿Sí? Aquí está el cuadro sinóptico, el cuadro, el círculo concéntrico, etcétera, etcétera. Son estrategias de organización. A ver, si yo les digo, la plagia, la plagia, ¿Dónde está? La plagia, ¿Qué tipo de estrategia sería? Si ustedes cuando, en algún, en algún momento han plagiado, ¿Sí? Han hecho su plagia en un papelito chiquito, ¿Han hecho su plagia en alguna vez? Ah, claro, listos cosas, sería de elaboración. Carito, nunca has plagiado, no puede ser carito, ah, te falta calle, carito, tienes, no has, la, hacer, digamos, plagia, es muy bueno. Ustedes me estarán diciendo, el profesor nos está enseñando a plagiar. Ah, te daba miedo. Pero a ver, hagan la plagia en un papelito. Esa es una estrategia fabulosa. Díganle a sus estudiantes que hagan una plagia, que hagan su plagia, los, vuestros estudiantes, y que lo hagan en un papelito. ¿Saben qué? ¿A qué le estás ayudando al estudiante? A resumir, a resumir. Patricia, te agarraron, no puede ser, pues, Patricia. No sabes plagiar, pues, Patricia, no sabes plagiar. Enséñenles a los estudiantes hacer una plagia. Enséñenles. Díganle, a ver, haz plagias, una plagia, y van a resumir, van a resumir lo que han trabajado. Es muy bueno, es una estrategia excelente, y luego van a publicar las plagias. Lo publican las plagias de vuestros estudiantes, para ver cuáles han sido las plagias más innovadoras. Puede ser o no. Se puede hacer eso o no. Háganlo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo quieren hacer? Hagan. Que plagien sus estudiantes. No hay problema. Hoy en día, para aprender, todo es válido. ¿Ok? Entonces, eso es fundamental. Entonces, fíjense. A ver, yo les estoy enseñando estrategias para aprender. Fíjense todo lo que les enseño. Fíjense. Todo lo que les estoy enseñando. Fíjense todo lo que les enseño. Fíjense. Estrategias de repaso son una de las estrategias. Estrategias de elaboración. Estrategias de organización. Pero también existe lo que se denomina estrategias de desempeño. Estrategias de desempeño. Desempeño. Es decir, para demostrar. Una estrategia de desempeño, por ejemplo, es hacer un video. Puede hacer un video el estudiante. Hacer un podcast. Un podcast. Ese es de desempeño, porque lo va a grabar el podcast. Hacer una infografía. Una infografía. Etcétera. Yo les he enseñado eso. Claro que no hemos hecho hasta ahora el video, pero se han hecho un podcast. Han hecho una infografía. Son estrategias de desempeño. Porque el estudiante va a demostrar lo que ha elaborado. Entonces, fíjense. A ver, aquí lo que les quiero explicar es lo siguiente. Cuando nosotros, cuando nosotros trabajamos, cuando nosotros trabajamos con nuestros estudiantes, ¿qué es lo que queremos? Que recepcionen la información. Si van a los estudiantes a recepcionar la información, solo recepcionar, utiliza estrategias de repaso. Pero si tú quieres transformar, si tú quieres procesar y transformar la información, si quieres transformar, quieres procesar, utiliza estrategias de elaboración y luego estrategias de organización. ¿Se entiende? Me están entendiendo, ¿no? Si queremos transformar. Pero si queremos que los estudiantes produzcan información, si queremos que los estudiantes produzcan información, utilicen estrategias de desempeño. Que elaboren un video, que elaboren un podcast, que elaboren una infografía, que elaboren un storytelling, storytelling. Hemos trabajado un storytelling. Que hagan teatro, ¿sí? Bueno, hay distintas maneras de poder trabajar estas estrategias de desempeño, de desempeño. Entonces, miren, el tránsito que generalmente existe. A ver, con este tipo de estrategias, miren, yo les quiero comentar lo siguiente. Las estrategias de repaso, estas estrategias de repaso promueven el aprendizaje repetitivo, repetitivo, o por repetición. ¿Es un tipo de aprendizaje? Sí, pero esa es parte de las estrategias de repaso, pues, es repetitivo, es un aprendizaje memorístico. Pero si tú promueves estrategias para transformar, para procesar la información, estas estrategias, este, de elaboración y estrategias de organización, entonces ahí estamos hablando de un aprendizaje por reestructuración. Reestructuración. Entonces, se reestructura, pues, tu mente a nivel cognitivo, vas a reestructurar cuando haces tu plagia, cuando escribes, cuando haces tu resumen, cuando haces tu mnemotecnia, o cuando elaboras tu mapa conceptual, cuando haces tu línea del tiempo. Pero si queremos nosotros trabajar estrategias de desempeño, de desempeño, esta, entonces aquí sí vamos a trabajar aprendizaje significativo, significativo, ¿ok? Entonces, estamos hablando de las estrategias de aprendizaje son fundamentales, las estrategias de aprendizaje para el desarrollo de los aprendizajes. Sea un aprendizaje repetitivo, o memorístico, o sea un aprendizaje por reestructuración cognitiva o mental, o sea un aprendizaje significativo, si es que tú quieres desempeñar, si tú quieres demostrar. Entonces, las estrategias cumplen ese, ese, digamos, propósito, ¿sí? Se entendió las cuatro, los cuatro tipos de estrategias, ¿sí? Las de repaso, las de elaboración, las de organización, y las de desempeño, ¿ya? Las de desempeño. Estamos hablando de cuatro tipos de estrategias, ¿ok? A ver, aquí está, yo lo tengo ya resumido, fíjense, ya lo tengo acá resumido, lo bueno es que ustedes lo van a revisar, para eso les enviamos el material, para que ustedes lo revisen. Miren, ¿ah? Lo, lo, lo más importante es de, de estas estrategias, la estrategia de repaso, la estrategia de elaboración, la estrategia de organización, la estrategia, perdón, de organización, y las estrategias de desempeño, estas son estrategias de aprendizaje, estrategias de aprendizaje. Lo tienen que promover y lo tienen que, este, practicar con sus estudiantes, ¿sí? Patricia, creo que está habiendo problemas con tu internet, Patricia, algo ha sucedido, con tu internet, está un poco lento, porque los demás me escuchan, ¿verdad? Solamente para saber si estamos ahí conectados, ¿sí? Me escuchan, me están escuchando, Patricia, ahí, hay un problema con tu internet, Patricia, algo está pasando, está lloviendo por ahí, algo está sucediendo, ¿ok? Entonces, fíjense, el día de hoy, seguimos trabajando estrategias, ¿se dan cuenta? Seguimos trabajando, y la idea es que ustedes se vayan con muy buena información, yo lo que estoy compartiendo con ustedes es buena información, para que realmente, este, nos vaya súper bien. Entonces, ¿cuántos tipos de estrategias de aprendizaje hay? Cuatro, estrategias de repaso, estrategias de elaboración, no se olviden, como parte de la estrategia de elaboración, van a hacer la plagia. A ver, cuéntenme, qué, qué tal, si van a hacer su plagia, ¿sí? Y luego lo publican, le sacan fotos, así a sus plagias, pero también ahí miren estrategias de organización. Y cuarto, estrategias de desempeño, ¿ok? Estrategias de desempeño. A ver, solo para seguir, digamos, aquí, cerrando esta explicación. Una estrategia de repaso, de repaso, permite, pues, en desarrollar esa técnica o habilidad de repetir, ¿no? Hay una mnemotecnia simple, 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 porque en la estrategia de elaboración ya hay una mnemotecnia más compleja. En las estrategias de repaso, tú puedes subrayar, puedes destacar, puedes copiar, puedes resaltar, ¿no? Puedes tomar apuntes, notas y apuntes, puedes seleccionar información. Con esta estrategia de repaso, tú aprendes por recepción, el estudiante aprende por recepción, el estudiante aprende de manera memorística, de manera repetitiva, y también aprende por asociación, ¿ok? Es, digamos, parte de la función de estas estrategias de repaso, de repaso. En cambio, las estrategias de la, de elaboración, por ejemplo, permite identificar y elaborar un referente para estudiar. Yo puedo desarrollar esta técnica, la palabra clave, que es una estrategia de elaboración, o con imágenes, puedo dibujar. Mientras estoy aprendiendo, estoy dibujando, y el dibujo me hace recordar la abreviatura, el código, la rima, la mnemotecnia compleja, el resumir, lo que te gusta, este, carito, te gusta a ti resumir, porque te gusta escribir. Entonces, se desarrolla acá técnicas de síntesis. Entonces, este tipo de estrategia de elaboración apunta a que el estudiante aprenda por asociación o aprenda por reestructuración, ¿ok? Es, digamos, ese el propósito de estas estrategias de elaboración, ¿ok? A ver, mientras que las estrategias de organización, por ejemplo, las estrategias de organización tienen el propósito de clasificar y jerarquizar. El estudiante desarrolla la técnica o habilidad de dibujar o realizar un organizador gráfico o visual. Le permite analizar y sintetizar la información. Entonces, ¿qué tipo de aprendizaje hay cuando tú utilizas estrategias de organización? El estudiante aprende por reestructuración, el estudiante aprende por descubrimiento, y el estudiante aprende de manera significativa. Esa es, digamos, el propósito que apunta a las estrategias de aprendizaje de organización, ¿no? En cambio, una estrategia de desempeño te ayuda a diseñar. Una estrategia de desempeño te ayuda a ser prosumidor. Nuevamente, a ver, vamos a escribir en el chat. Ya decís escribir en algún momento. Escriban prosumidor, prosumidor, prosumidor. Para que no se olviden, escriban ahí, prosumidor. Francisco, gracias, Victoria, Valerio, excelente, todos, gracias, Karen, Gil, prosumidor. Una persona que es prosumidora produce información, ¿se entiende? Cuando uno produce información, eres prosumidor. Ya grabaste un video, ya grabaste un podcast, ¿sí? Ese es ser prosumidor. Entonces, las estrategias de desempeño te permiten diseñar, te permiten diseñar y aprender en la práctica. Entonces, cuando hay este tipo de estrategias, por ejemplo, el estudiante aprende a observar, a idear, a crear, a ensayar, a practicar. Entonces, acá la clave en las estrategias de desempeño está la observación, la práctica y la demostración. Entonces, ¿qué tipo de aprendizaje se da ahí? Un aprendizaje significativo o un aprendizaje por descubrimiento. Son los tipos de aprendizaje. Élida, tú tienes que ser prosumidora, ¿ok? Entonces, fíjense cómo acabo de resumir las estrategias. Las estrategias. La siguiente clase voy a compartir con ustedes algunas estrategias para trabajar de manera virtual también, o sincrónica. ¿Quieren que traiga algunas estrategias de manera sincrónica? Si quieren nomás, pues, ¿cierto? No hay ningún problema. Yo les, yo traigo si quieren, porque en algún momento trabajamos de manera sincrónica, así como estamos trabajando ahorita. Yo les estoy compartiendo muchas de mis estrategias, ¿ah? Es más, parte de mis estrategias las estoy utilizando con ustedes, ¿ok? Son parte de las estrategias de manera sincrónica. Bueno, pero la siguiente clase voy a traer algunas estrategias de manera sincrónica, ¿ok? ¿Para qué? Porque en algún momento también vamos a trabajar de manera sincrónica con los, con nuestros estudiantes. Entonces, ahí se puede, ahí compartiendo. Yo les voy a traer algunas de esas estrategias, ¿ya? Para ir compartiendo, ¿ok? A ver, vamos entonces. Bueno, acá vamos a cerrar la clase, pero eso sí, la siguiente vamos a leer. Les tengo una nueva lectura. Creo que, ¿les gusta leer o no les gusta leer? ¿Pueden leer para la siguiente clase o no? Díganme, ¿pueden leer? Porque yo les voy a, les voy a dar una, una lectura, ¿sí? Carito, Valerio, Luz Marina, María, ¿sí? Les voy a dar una lectura, ¿ok? Voy a dar una lectura. Eh, esta vez voy a cambiar la estrategia, voy a cambiar la estrategia, voy a cambiar la estrategia, voy a llamar a cualquiera, a cualquiera de ustedes voy a llamar. Y voy a evaluar, ¿ah? Voy a evaluar, ¿ya? No, no, no es muy extensa élida, ¿sí? Ah, excelente, Marc Chirote, a ver, la siguiente clase, ¿saben qué vamos a hacer? Les comento lo siguiente, les comento lo siguiente. Yo voy a llamar, ya, pero este panel tres por tres ya no funciona, ya, ya no funciona porque voy a cambiar. Yo les voy a enviar esta obra que se llama el buen educador de adultos, ¿ok? Esta es la obra, el buen educador de adultos, ¿sí? Y voy a llamar a uno de ustedes para que me explique en qué consiste el perfil del buen educador. Pueden leer el perfil, colegas, pueden leer ese perfil, o pueden leer esto, el nuevo profesionalismo, o pueden leer la lucha de los educadores adultos sudafricanos. Cualquiera de los tres van a leer, ¿se entiende? Son como artículos, sencillos, son artículos, es decir, no hay mucha información, son como artículos, ¿ok? Como un artículo, es como tú lees el periódico, y lees la editorial del periódico, o lees un artículo del periódico, más o menos así, son las lecturas que tiene esta obra, el buen educador de adultos, ¿ok? Tenemos que conocer las experiencias que tienen otras personas. Entonces, yo voy a la siguiente clase, llamar a cualquiera de ustedes, y ustedes me van a comentar, me van a comentar, ¿qué les pareció la lectura? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Estamos, yo quiero saber si estamos de acuerdo todos, ¿sí? Carito, solamente es la lectura, Carito, es la lectura, nada más. Vamos a leer, nada más. Ahora, Carito, si tú quieres leer toda la obra, eso ya depende de ti. Todos tenemos que leer, tenemos que ser lectores, por eso yo les estoy compartiendo algunas lecturas, ¿ok? Y voy a llamar a cualquiera de ustedes para que me compartan lo que ha leído la siguiente clase. Entonces, una vez que terminemos esta sesión, una vez que terminemos esta sesión, yo les voy a enviar esta obra para compartirlo con ustedes, y puedan ustedes leerlo, ¿ok? A cualquiera voy a llamar, entonces, ya no vamos a utilizar el panel tres por tres, ¿ok? Excelente, Patricia, muy bien. Muy bien, entonces, para mí siempre es grato trabajar con ustedes. Créanme que yo disfruto trabajando con ustedes, aunque a veces no me escuchen, creo que algunos, no me hagan caso, les llamo, no prenden su micro, no escriben en el chat, pero ¿qué puedo hacer? Pues, así es, así es la profesión docente, ingrata muchas veces, ustedes son maestros, ustedes lo saben, muchas veces es ingrata, pero bueno, la siguiente clase vamos a trabajar con, vamos a iniciar con esa lectura, ¿ok? Cuídense mucho, estimados colegas, y les voy a enviar la información en este momento, ¿ok? Cuídense bastante, nos vemos, ¿ok? Ok, Mar, no hay problema, Élida, ok, nos vemos, Francisco, Simona, Gil, Indira, Carito, gracias, nos vemos, Victoria, buen fin de semana, igualmente a todos, Emanuel, Valerio, nos vemos, Vivian, Marleni, Luz, igual, nos estamos viendo, entonces, les voy a compartir en este momento, el material, ¿ok? El material que tenemos previsto, a ver, para trabajar con ustedes, a ver, muy bien, cuídense, nos vemos, hasta la próxima clase, cuídense, chao, chao, que les vaya súper bien, que les vaya súper bien, nos vemos. Música 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 Música